Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Pablo, soy técnico deportivo y hoy estoy acompañado de mi compañera Silvia. El trabajo que vamos a realizar hoy va a ser un trabajo para personas adultas, personas mayores, ¿vale? Y vamos a realizar un circuito de 5 ejercicios. Van a ser 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso, ¿vale? Lo vamos a realizar 4 rondas enteras, ¿de acuerdo? En 3 rondas descansaremos 1 minuto, ¿sí? Vale, pues vamos a ir a enseñaros los ejercicios y vamos a por ello. El primer ejercicio lo que vamos a hacer va a ser 30 segundos de trabajo, ¿de acuerdo? Los brazos van a ir extendidos en línea con tus hombros, muñeca con los hombros en línea, ¿de acuerdo? Elevaremos rodillas hasta la altura de la cadera y recordar siempre mantener esa espalda recta, ¿de acuerdo? Ese pecho alto y la mirada siempre hacia el frente, ¿sí? Vale, pues esto lo vamos a realizar 30 segundos. Cuando terminemos descansaremos otros 30 segundos e iremos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿cuál va a ser? Desde aquí lo que vamos a hacer va a ser un lunge, ¿vale? Con una rotación, eso es, ¿vale? Esta sería la opción intensa, importante bajar bien hasta los 90 grados, activar bien ese abdomen para mantener ahí la estabilidad, ¿de acuerdo? Y realizar una pequeña rotación. La opción menos intensa, ¿cuál va a ser? Realizamos lunge y posteriormente arriba realizaremos la rotación, ¿de acuerdo? Recordar, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso. El tercer ejercicio va a ser un trabajo de coordinación, vamos a elevar brazos y rodillas, ¿de acuerdo? Importante, elevar bien esos brazos arriba, palmas de las manos enfrentadas entre sí, ¿de acuerdo? Y trabajo de coordinación, primero elevo una rodilla, luego elevo la otra. 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso. El cuarto ejercicio, ¿cuál va a ser? Vamos a realizar tres pasitos hacia adelante y una sentadilla, tres pasitos hacia adelante y sentadilla. Bajar bien esa cadera hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso es, la mirada hacia el frente y extender los brazos hacia adelante, ¿de acuerdo? El quinto y último ejercicio, lo que vamos a hacer, vamos a realizar una patada hacia adelante con una extensión de brazo, eso es, ¿vale? Importante, mantener esa espalda recta y realizar ahí una pequeña rotación, ¿vale? La opción un poco menos intensa, elevaremos rodilla y llevaremos nuestro codo a la rodilla contraria, ¿de acuerdo? Pues esto lo vamos a trabajar, otros 30 segundos, ¿sí? Cuando terminemos estos cinco ejercicios, descansaremos un minuto y lo volveremos a repetir, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, ¿de acuerdo? Pues nada, este es el trabajo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!